Tengo un aire capaz, tiene un aire Te voy a pedir por favor, cuando hagas el 3 de la noche Cuando hagas el 3 de la noche no escuches otro programa de radio Te lo voy a pedir por favor Bueno, Gastón Gómez que lo bauticé Y Joaquín Freire, integrante de La Trasnochada Que están cumpliendo 15 añitos Ya son una quinceañera Bueno, muchas gracias por recibirnos Nada, un placer, un placer estar acá 15 años, una locura Y el motivo que nos convoca es que hay una actuación ante la arena Ahora en agosto, el 9, ¿no? Exactamente, viernes y agosto Como digo, los 15 años, La Mura está grabando Hace ya, desde hace un par de, desde un año y medio Hace un año y medio más o menos Un disco de estudio O sea, siempre hemos sacado el disco del espectáculo Que grabamos siempre en vivo Pero estamos haciendo un disco de estudio Con las canciones inéditas de La Murga En formato Murga y banda Con instrumentos Entonces, con el motivo de estos 15 años Se nos ocurrió Después de, bueno, de varias metas Que hemos ido por suerte cumpliendo Y un montón de gente que nos ha acompañado Y dijimos, bueno, vamos a hacer alguna locura un poquito más grande Y ahí surgió esta posibilidad de hacer un recorrido Por los 15 años de La Murga Y a su vez, este Presentar en formato banda también Con músicos invitados y con artistas invitados Todo lo que es esa parte inédita de La Murga Que aparte ha sido como medio sello y característica del grupo Y que está buenísimo Está más que bueno Si alguno no domina el tema Carnaval La trasnochada es una de las animadoras del Carnaval Siempre está ahí en la definición Dos primeros premios, ¿no? Sí, señor 2012 y 2019 Perfecto, exactamente Dos primeros premios Una Murga con mucha convocatoria Que siempre es gran animadora del concurso de Carnaval Y bueno, que ahora está celebrando sus primeros y jóvenes 15 años Los últimos años, si no ganó Estuvo entre las cinco primeras Estuvo ahí siempre Salvo que le saquen puntos y los tienen a los dos Sí, sí, eso también pasa Este año se cortó esa racha Veníamos desde A los cinco Desde el 2011 entre las cinco Hasta el 2023, digamos Este año, sí, terminamos decimos primero Llegué a Mufar También para aquel que no sabe de Carnaval Hubo una sanción discutible Muy discutible Que determinó que pasara lo que acaba de relatar Joaquín Pero eso lo dejamos de lado O sea, anecdótico Porque vamos a hablar de lo bueno, ¿no? La trasnochada Animando no solamente el Carnaval Uruguayo Sino hace muchos años Con un circuito en Argentina Transformándose en una de las murgas uruguayas Que cruza y que conocen en la vecina orilla Pa, por suerte sí La verdad que es un destino hermoso Este, nos ha recibido ya Tenemos la suerte de ir desde el 2000 Bueno, en el 2012 fue que fuimos juntos Sí, sí, que fuimos juntos 2012 por ahí Teatro ya El teatro ya Este, y nada De allá Lalo Este, Lalo Horta Divino Este, el Pichu Toda una barra ahí Que nos recibe siempre Y la verdad que hemos ido conociendo lugares Y se ha ido generando una relación Un vínculo Volvemos año a año Este, nos vienen a ver Llegan a venir, este Al teatro de verano Vienen, vienen a vernos y se van Qué bueno eso Es una locura Y hemos recorrido Sin ser la parte más del sur Creo que hemos ido A todas las provincias Este, dos o tres nos faltaron nomás del sur Allá a Ushuaia Porque las distancias, claro Son como mucho más largas Entonces se hace como más difícil Este, costear eso Pero, la verdad es que después A Jujuy, a Salta A Tucumán O sea, más de dos, tres veces Hemos ido a cada lugar La verdad que es Motorhome Y siempre Bueno, yo Esa vez que compartimos Este, fui testigo de actuaciones De, no solamente la del teatro ya Yo fui a ver los ¿Cómo se llamaba? La expoferia El, sí Es como Es como en el Lato acá Este, Parque El, Parque Tecnológico ¿Cómo es? Sí, el Parque Tecnológico Parque Tecnológico Y lo fui a ver ahí Y la gente realmente El público Que te das cuenta Que eran argentinos No uruguayos Seguidores de la murga Eso es genial Es, es Bueno, Gastón Ahí te puedo contar un poco Lo que pasa Con las murgas allá Este, creo que Sí, yo creo que Sí, yo creo que el argentino Ya de por sí Es como más fanático ¿Viste? Es el fanatismo que tiene ¿Viste? Y es impresionante Como la gente O sea Llega a escuchar a la murga Y se sabe todo Viene Qué bueno Te regalan cosas Te saludan Viene O sea, está de más Y con lo que cuesta ¿No? Porque hoy por hoy allá Este, es Es complejo Una entrada Capaz que para que valga la pena Llevar a la murga Este, tiene que hacer Tremendo esfuerzo Y la verdad que Yo creo que El no tener el ojo crítico Creo que acá El uruguayo Está más acostumbrado A mirar los espectáculos Y acá Bueno, acá Este vestuario Está mejor Muy rudro, rudro Allá lo disfrutan Sin comparar Sí Entonces tiene como Una magia ahí Me da particular Bueno Yo tiro esto Y quiero Ya sumando Lo que dice Juaco Es que nosotros Vamos a ver un espectáculo No para verlo bueno Sino para verlo malo Y resaltar lo malo Después decimos Sí, pero cantan bien Che, la letra está buena Pero el vestuario Vos sabés que Poco movimiento escénico Y la verdad Muchos de los uruguayos Hablamos como críticos Y muchos no saben Hacer la boni con un vaso Pero estamos con esa cultura Ahora cuando salís Cruzaste el charco En este caso Y te lo voy a tirar Un poquito más Te vas para el interior No tan lejos Sí, el uruguayo Es más Eso Te vas al interior Y ya te van a resaltar Todo lo bueno que haces Convengamos que El tren de la noche Radio Montecarlo Se escuchaba en Argentina Tenemos oyentes Que nos escriben desde allá Qué divino Y por aire Claro Porque por internet Nos escuchan de todo el mundo Pero por aire Llegamos a toda la plata Gente que nos escucha Que nos escribe Noche a noche Así que Quién les diga Que algunos de ellos Estén presentes en agosto Entonces 9 de agosto Antel Arena ¿Cómo puede hacer la gente Para comprar las entradas En forma anticipada? Bueno Las entradas Ya están a la venta Por supuesto Por Ticantel Con todos los medios De pago Hay Creo que van Desde 800 pesos Hasta 1700 Una cosa así Dependiendo En un lugar Que es espectacular No La verdad Tuvimos la suerte De ir un par de veces En el Avan Premier La verdad Que es un lugar Espectacular Realmente es de primer mundo No parece Estamos en Uruguay Es increíble Y bueno La visión es espectacular El sonido es espectacular Y bueno La apuesta que se hace Como para un toque así Realmente Asusta al principio Fuera del aire Nos contaban Que ya están ensayando Para esto Estamos ensayando No lo digan Porque así queda buena La expectativa Pero va a haber sorpresas Va a haber sorpresas Con gente que va A participar del espectáculo Si va a haber Un montón de invitados Desde gente que ha pasado Por la Murga Desde colegas Y compañeros Referentes Del carnaval Y de la Murga Músicos Si la verdad Que la idea Es apostar A algo Que realmente Repase Todos estos años Que hemos vivido Todo lo que se ha generado Con la gente Toda la mancomunión Que hay con Con el público Que nos sigue Y también para Gente carnavalera Y no Que quiera Ver un formato distinto Va a haber Cuplets claramente Va a haber Salpicones Va a haber Retiradas Va a haber Cosas como Características ¿Se va a hacer Un repaso De esos 15 años? Si exactamente Ahí va Exactamente Haciendo mucho foco También en las canciones Que son nuestras En las que En las inéditas En las canciones Que ha hecho la Mura Que creo que Que es un poco El sello Bueno Trascienden el carnaval O sea Claro Son canciones Acá nos han pedido Por ejemplo Retiradas De ustedes Y porque han quedado Marcadas Porque aparte También Traen ese Yo digo que Hay murgas Que se caracterizaron Por presentaciones Y retiradas Durante Durante muchos años Ahora Ustedes están Con Hace muchos años Que están con esa Mochila puesta Es decir La gente La gente Lo está esperando A ver que cantan En la retirada La retirada Siempre Es linda Siempre tiene una ilusión A algo La hacen La hacen bailable Yo digo que Nosotros Los días viernes Que nos piden carnaval Y como el carnaval Es más extenso Dedicamos la última Media hora A carnaval Y bueno Han estado presentes Esto que quiere decir También Que cuando esté el disco Obviamente Nos van a mandar uno Para Por supuesto que sí Para pasarlo Aquí en el tren de la noche Que es pedido Por los oyentes Sí señor Hay mucha gente carnavalera Que está Está prendida Y ahora Desde hace unos años Este CX20 también Transmite El concurso En directo Y ustedes son animadores Ustedes tienen Tienen algo Al arranque Yo voy a decir Lo que pienso Como he hecho Toda mi vida Con todo O por lo menos Con la gran mayoría De las cosas Digo lo que pienso Ustedes arrancaron Y para mí Eran los parodistas Que jugaban A ser murguistas Y después De los años Son los Murguistas Que más espero Para ver Y me ha pasado El cambio Yo veía a los gurises Decía Vos Vas a escuchar Al diente cantar Y decían Que desperdicio Te botija Cantando en murga Decía Por qué no sale Un parodista A cantar Y la verdad Aparte digo Lo que siento Bueno Vos Vos saliste En cingaro Saliste En momosapie ¿Por qué nombraste A los cingaros Primero? Bueno Salí primero Tronológicamente Fue ahí Yo soy hinchado Bueno A lo que voy es Vos cuando lo veías Decías Estos son tus parodistas Y los miraban Decías Son parodistas Y vieron a jugar A la murga Y yo lo digo Así lo sentía yo Vieron a jugar A la murga Porque salían A la murga Jove Y les gustó Y qué bueno Lo que están haciendo Pero Son parodistas Y después digo Son murgueros Y son viejos murgueros En cuerpos En cuerpos de botijas Y empecé a ver Distintas Distintas Me parece que agarró Una identidad Tan fuerte Muchachos Que contagiaron A la gente Y no estoy descubriendo Nada porque lo deben Sentir ustedes Pero ustedes Se ganaron En ese espacio Que es tremendo Y está bueno También Y no quiero ir A la queja De este año Pero sí El no callarse Porque ustedes Tienen un lugar Fuertísimo En el carnaval Que lo lograron Ustedes Lo forjaron Ustedes Y la gente Espera también La reacción De ustedes Si te enganchaste Recién Con el tren De la noche Estamos con la gente De la trasnochada Que en sus 15 años Van a hacer una presentación En agosto En el Antel Arena Y ya están las entradas A la venta Así que Viernes 9 de agosto 15 años Bajo la misma luna Exactamente Es el nombre Del espectáculo Buenísimo El horario es 21 horas 21 horas 21 horas Exactamente ¿Se sabe cuánto puede llegar A durar el espectáculo? Y va a ser Más de dos horas seguro Sí, sí Seguro Fíjate que ya Un disco más o menos Entero de canciones Más espectáculos Más partes Más vices Nosotros somos Nos pasa algo Que aparte Si nos piden Seguimos Claro, obvio Nos encanta Nos encanta Y es parte también De la entidad Y lo que hablás Un poco Nosotros somos carnavaleros O sea Si nos consideramos Murgueros Este Creemos Que lo hemos hecho Bastante Nos encanta Nos encanta La murga No renegamos jamás De eso del paradismo Al contrario Nos encanta La teoría Que nos encanta Y jamás nos ofendió Al contrario Este Cuando hacían paradistas En parte de verdad Todos La mayoría Él no Él ya es Él es Murguero Murguero Este Pero bueno Convengamos Que varios De los integrantes Originales De Trasnochada Habían salido En Gurrumines Claro Y ahí fue Y ahí fue Lo que pensaba Por ejemplo Paul Fernández Traía Es que en realidad Desembocamos en una murga Como podría haber Desembocado en otro grupo De parodistas Un poco era que Todos estábamos Como en distintos conjuntos Y fue un lugar Que encontramos De amistad Para hacer algo junto Buenísimo Y surgió la murga Año 2006 Ustedes salen Del 25 de agosto Sí Ellos Bueno Yo salí del Barraca Levanté la copa Claro Vos saliste primero Primero con Momosapien Exactamente Si Momosapien No hubiese tenido A Jesucristo Y vos Gurrumines Tenía un espectáculo De la Gran Siete Lo que pasa es que Era debutante Era debutante Después ya en otro año Los Pingüinos Y Elsa y Fred Era una cosa Increíble Increíble Y vos los veías Vos venías Con una fuerza tremenda Sí, creo que fue De los últimos grupos Que debutó Así como Y marcó arriba Jóvenes Y que le fue bien Y que rayó bien alto Lo que pasa es que Bueno, es como todo Mario es un amigazo De la barra Es hermano Ni hablar De componer Amigo De casi todos nosotros Pero está En ese momento Bueno Creo que el grupo Yo no formaba parte Yo estaba Pero dejó de salir Porque un poco Estaba por decisión de Mario Como director Entonces Ante la Ante esa Ante esa situación Fue que Más o menos Se armó la murga Y salió Este Yo hasta ahí Yo estaba tranquilo Yo si no salía La murga Hubiste seguido Los momos Hasta que me echaran Supongo Antes de cerrar Antes de cerrar Como ya empezaron A preparar El próximo carnaval Todavía no Todavía no Estamos en eso Ayer tuvimos Hoy que Hoy es martes Hoy es lunes Ya es martes El domingo El domingo Se juntaron Este toque es tan grande Es tan importante Y consume tanta energía Y tiempo Que no quisimos Adelantar Superponer cosas Igual leí por ahí Algunas incorporaciones Tenemos una incorporación Claro Viste que Nos juntamos Ayer Y hoy salió Y nos reíamos Ahí en el grupo Germán Exactamente Germán se va a sumar Este año Germán Silveira Crack Tipazo Hace un par de años Él salió en Araca Él salió en Araca En 2019 Salió conmigo Ah contigo Bien En 2019 Exacto Y bueno Vamos a ver Yo creo que va a estar bueno Va a ser divertido Es un Buen acompañamiento Para Maxi Yo creo que va a ser Una buena dupla Ahí Claro Con Maxi Orta Exacto Va a estar bueno Estaba re contento Y el hijo sobre todo El hijo Es hincha de la murga a muerte Estaba re contento Mandaba audios cantando Y nada Es un placer Recibirlos Un tipazo Está en un tremendo momento Está en los medios Está buenísimo Está buenísimo La verdad que para él Y para la murga Va a estar además Bueno La mejor de las calidades De la suerte Tengo una cosa acá Viste que me mandan Pará Es un pequeño detalle Sí No puede faltar Giovanni Cartatei Ah un amigazo Giovanni es un crack Un amigo Amigo de la murga Un crack Yo digo que es amigo De todos los artistas Del Uruguay Y apoya Lo que no apoya a nadie Increíble Todo lo que hace Todo lo que visualiza Total Y lo que digitaliza también Increíble Y que dice Pero decís que dice Allá saludos a Juaco Freire Y a Gastón De parte de Giovanni Un amigazo 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 Es de los tipos más queridos Lo vamos a invitar Lo vamos a invitar A que vaya a ver Este No me mandaban Por el tema Viste que yo había hablado De lo de las entradas Que aparte Se puede pagar Por la página web Y también se puede hacer Presencial En todas las cadenas Ahí en repagados En hábitat Están en las dos Este Y creo que hasta cuatro años Inclusive Entran gratis Y después Buenísimo Pagan entrada Bueno gracias Por habernos visitado Y más adelante Sobre la fecha Podemos charlar otro rato De lo que se está preparando Nosotros nos vamos a ir A la pausa Con el pedido De Alejandro de Libertad Que se lo dedica A Dayana Nos pidió de Sonido Caracol Prometiste Y volvemos Con el pedido De Susy